Acá estamos en La Quiaca Arrancando un nuevo día Llegamos hasta el punto más al norte Y bueno, ahora empezamos a bajar La mítica ruta 40 Amigos, acá estamos en la cuesta de Toquero Amigos, acá llegamos a Cienaguillas Bueno amigos, tuve un pequeño percance Agarré por otro lado Miren que vistita que tenemos acá Esta sí creo que es la quebrada de Paicone Si no me equivoco Vamos a ver si encontramos algo para comer Acá un poquito más adelante Pues ya, la verdad, tengo hambre Llegamos 90 kilómetros y son casi la una Así que ya está picando el bagre Bueno amigos, acá arranca este tramo de 11 kilómetros Dice que se transita por el lecho del río Quebrada de Paicone Está bastante, está seco la verdad No conseguí nada para comer Tengo un hambre La chica del kiosco viene como a las 3 de la tarde Así que nada, vamos a comer, vamos a parar más adelante A tomar unos amadecitos Con las pocas galletitas que tengo Ya para mañana no voy a subestimar Y hoy cuando pare en Cusi Cusi Voy a comprarme algo para comer mañana al mediodía Porque si no se complica, viste Así que bueno, acá estamos cruzando el famoso tramo de 11 kilómetros de río Que supuestamente siempre es complicado porque está lleno de agua Pero bueno, en esta oportunidad está completamente seco Por ahora Seguramente más adelante hay un cruce Que ya me dijeron los chicos Que se va a poner más complicado Bueno amigos, ahora si ya Nos tomamos nuestro merecido descanso Miren donde estamos Ahí Tenemos la motito Para que vean la dimensión del lugar Estamos en el medio del río Así que bueno, vamos Que ahora toca la parte difícil supuestamente Así que bueno, me comí unas galletitas que tenía La verdad que no me alcanzó Pero bueno Ya que no conseguimos nada Vamos a seguir viaje igual Así que estamos Bien en el cañadón Vamos a hacerlo despacito porque Está bastante flojo todo Patina como loco La verdad que Es un poco impresionante, ¿no? Pero bueno Como está seco Lo que sí está bastante suelto El camino Pero mirá que paisaje Que increíble esta ruta 40, ¿no? Tiene un millón de cosas sorprendentes Ahora sí Encontramos un poquito de agua, ¿eh? No es gran cosa, pero Por lo menos Un charquito de agua Tranqui Qué espectacular este lugar, ¿eh? Lástima que no No puedo filmar bien bien Porque Tengo poca memoria Así que bueno Qué va a ser Lamentable estar acá Uh, acá están los chicos Con el agua Buena Descansando los pibes Y bueno Nosotros seguimos acá Por el riacho este Acá tenemos un poquito Acá tenemos un poquito Más de agua Ahí se acabó El tramito De los kilómetros Del río Ahora empezamos A subir de vuelta Acá Por esta ruta 40 Maravillosa Espectacular De allá venimos Qué increíble, ¿no? Se ve igual que cuando Hay agua Viene copado Así que bueno Ahora estamos subiendo Esta cuesta No sé cómo se llamará Y estimo que Después de la cuesta Sí tenemos el El cruce del río Ese San Juan y Oro Que Es el que me dijeron Que está complicadito Acá paré un toque Porque Se ve el paisaje Espectacular Lleno de rojos Por allá Como amarillito Por allá también Impresionante Qué increíble Por allá Tenemos un pico nevado Y allá hay otro Que la verdad Que no sé cuáles son Después voy a ver Si Si averigo cuáles son Se los dejo por ahí abajo En la descripción Mamita querida Decime si no es una cosa Una vista espectacular Esta Qué increíble Venimos por allá Allá está el río No sé No veo bien por dónde hay que cruzar Pero Allá se ve un cruce Ahora vamos a ver Qué espectacular Mirá la iglesia ahí De fondo Y yo estimo Que alguno de estos Tiene que ser el No me quiero aventurar Pero No No creo que sea El Valle de la Luna Ninguno de estos Todavía no hemos llegado Pero qué hermosa vista ¿No? Increíble Acá hay un poquito de agua No parece nada grave ¿No? A ver Está lavando la bici Nada, nada Apenita un poquito de agua Bueno, acá estamos cruzando el río este Ahí había un poquito de agua Nada, hay otro mundo Apenita Sí, casi me caigo Porque me patiné con la arena No hay que confiarse ¿Viste? Porque te confiás Pum Al piso Acá tenemos el cartelazo De la ruta 40 Mirá con qué paisaje Qué colores que tienen Esa montaña ¿No? Qué increíble Coranzuli Cusi Cusi 24 ¿Y esto qué es acá? Paicone Mirá Este es el pueblito de Paicone Acá tenemos un poquitito de agua Levantamos los piecitos Arrentó Lo que debe ser esto cuando llueve ¿No? Debe estar lleno de agua todo Bueno Por eso recomiendan venir en la época seca ¿No? Para No tener inconvenientes Mirá Si llegas hasta acá No puedes cruzar el río Te tenés que pegar la vuelta Amigos Miren Qué color que tiene eso Qué color que tiene Ese río ¿No? Impresionante Ah Qué serruchito que hay por acá ¿Eh? Y esos paredones Enfrente Colorado Y bueno Este debe ser el El río que hay que cruzar Bueno Bueno amigos Acá sí hemos llegado Al Cruce de este río San Juan y Oros Acá Arena Ah Mirá Mamita Acá sí parece que vamos a tener que Cruzar el río varias veces Ahí tenemos la nave Papá Nosotros nos vamos a desviar A Cusi Cusi No papá Vamos a parar un toque acá Bueno acá tenemos Acá estamos en Cusi Cusi Arrancando Nuevo día El sol Ayer me encontré con Marcelo De Resistencia Del Chaco Así que Nos va a acompañar en el viaje Uno o dos días Un saludo